En este mes que pasó ha aumentado el número de denuncias, de tener 70 denuncias, 80 denuncias por mes, estamos a las 103 denuncias y en la estadística tenemos de las 100 denuncias que recibimos, el 100% tenemos 80 que son realizadas por mujeres y el 20% realizada por hombres. Lo que sí hay una demanda es en cuanto a las capacitaciones, de poder acercarnos a las juntas vecinales, a establecimientos educativos. Últimamente hemos concurrido a las comisarías, precisamente a la unidad 28, donde nos acercamos con el área de capacitación y prevención que está a cargo de la doctora Sandra Ragusa y la compañía empleada de acá, de esta comisaría, también para poder ayudar a capacitar al personal policial, poder concientizar, sensibilizar y que conozcan el correcto abordaje en cuanto a violencia intrafamiliar. Y hay una conciencia, hay una conciencia también social de parte de las víctimas, hoy por hoy constantemente están recibiendo información de que es violencia intrafamiliar y que hay instituciones que están dispuestas a ayudarla, como la comisaría de la familia. Les dejamos en claro que las puertas de la comisaría de la familia están abiertas, cuando vienen acá y piden asesoramiento nosotros les decimos lo que pueden realizar, nunca las obligamos, por supuesto que depende de ellas, les decimos qué va a suceder después de cada escrito que quieran realizar y las instancias judiciales, cuáles son las otras instituciones como desarrollo social que tiene que intervenir, que ellas acá pueden tener la información necesaria. Gracias por ver el video.